Continúan con los operativos y esta vez inspeccionaron los puestos de ventas del mercado 9 de octubre. Personal de Sanidad y Fiscalización de la Municipalidad de Chiclayo reusuraron tres puestos de este centro de abastos por no cumplir con las normas de salubridad requeridas por el área de sanidad. Los locales visitados fueron aquellos que se dedican a la venta de carne y pollo. Increíble fue la sorpresa de los fiscalizadores cuando encontraron que en este puesto las aves de corral eran almacenadas en el suelo. El baño funcionaba como almacén de estos productos, además de que ninguno de los trabajadores contaban con el carné de sanidad. Viendo las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos que expenden carne de aves y carne de vacuno. Hemos podido detectar que casi la mayoría no cuenta con la libreta de compra y venta y sobre todo los pases sanitarios que deben tener. O sea, todos los que exactamente la procedencia y muchos que no tienen ni el carné de salud y las condiciones higiénicas-sanitarias son pésimas. Estamos dando las recomendaciones para que puedan levantar esas observaciones. En este otro puesto de venta de carne de res, el propietario no supo explicar de dónde provenía su producto, no contaba con el registro de compra, por lo que también fue cerrado por siete días. Amerita la clasura de este establecimiento, ya le hemos hablado con el propietario para que pueda levantar las observaciones. Una vez que levante las observaciones, hacer una reinfección. Los ambulantes, que también se dedican a este rubro, fueron invitados a desalojar el mercado. ¡Gracias!